San Isidro Tendrás la sensación de que alguna de esas rosas se te ha prendido en el corazón Madrileña, Madrileña, eres reina por ese garreboto en español Solo tú puedes ser así porque has nacido en este Madrid Y tienes gracia de la arganzuela y de chanderí Madrileña, Madrileña, verbenera como las flores de tu manzón Es la gracia tu primer error que se escapa al mirar así Por tus ojos, color de cielo de tu Madrid Si vas a la verbena de San Isidro en la tradera Verás las madrileñas que son cual rosas de primavera Y al verlas tan hermosas tendrás la sensación De que alguna de esas rosas se te ha prendido en el corazón Madrileña, Madrileña, eres reina por ese garreboto en español Solo tú puedes ser así porque has nacido en este Madrid Y tienes gracia de la arganzuela y de chanderí Madrileña, Madrileña, verbenera como las flores de tu manzón Es la gracia tu primer error que se escapa al mirar así Por tus ojos, color de cielo de tu Madrid Solo tú puedes ser así porque has nacido en este Madrid Y tienes gracia de la arganzuela y de chanderí Madrileña, 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 verbenera como las flores de tu manzón Es la gracia tu primer error que se escapa al mirar así Por tus ojos, color de cielo de tu Madrid Yieni, mi amor Yieni, mi amor Yieni, mi amor Yieni, mi amor Gracias por ver el video